¡Salud para las Américas! Los doctores y hombres de ciencia de las repúblicas americanas han colaborado para hacer una serie de películas sobre la salud bajo los auspicios del gobierno de los Estados Unidos. Es de esperarse que estas películas ayuden en la digna labor de traer salud y prosperidad a todos los pueblos de las Américas. ¡La tuberculosis! Esta es la historia de nuestros pulmones y su peor enemigo, la tuberculosis, o sea, la tisis. Los pulmones, como ustedes saben, dan aire al cuerpo. Son como un fuelle que se llena de aire puro cuando aspiramos y echan el aire viciado cuando expiramos. La tuberculosis es causada por unos microbios pequeñísimos que se meten en el cuerpo por la nariz y la boca. Bajan por la garganta y cuando entran en los pulmones, miren ustedes lo que pasa. Los microbios destruyen los pulmones. Pero antes de tratar este punto, fijémonos en algo que todos hemos visto. Imagínense por un momento que estos pulmones son dos hojas. Desde luego, todos ustedes han visto hojas carcomidas por los insectos. Pero las han visto de cerca, fíjense en lo que está pasando. Los insectos están de banquete. Van destrozando la hoja poco a poco. No olviden estas dos hojas, porque eso es exactamente lo que les pasa a los pulmones cuando los ataca la tuberculosis. Los destruye. Primero es solamente una manchita, pero si esta no se descubre y se atiende a tiempo, crece lentamente hasta llegar a destrozar los pulmones. Primero uno y después el otro. Entonces al enfermo le falta aire y por supuesto muere. Su vida se apaga como una vela. Si se le quita el aire, se apaga. Igualmente pasa con nuestro cuerpo. Sin pulmones nos sofocaríamos. Sin aire no hay vida. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa. Se pasa de una persona enferma a una sana. Por ejemplo, Tomás el tendero tose mucho. María es una de sus mejores clientes. Viene a la tienda casi todos los días, pero ella no sabe que Tomás está enfermo, que tiene tuberculosis. Sus pulmones están llenos de microbios. Los pulmones de María, en cambio, están perfectamente sanos, pero ella se ha expuesto frecuentemente a la tos de Tomás desde hace ya tiempo. Los microbios de los pulmones enfermos de Tomás están en el aire. Cuando María respira, algunos de estos microbios se le introducen en los pulmones. Y cuando sale de la tienda, ya lleva consigo el enemigo invisible. María, sin saberlo, trae a su casa una enfermedad muy peligrosa. Como un ubarrón que oscurece el sol, la sombra de la tuberculosis cae sobre este hogar, amenazando a toda la familia. Esta enfermedad se desarrolla lentamente. Pasan varios meses antes que María empiece a sentir los primeros síntomas. Durante el día, se siente débil y cansada, y los quehaceres de su casa son demasiado para ella. María no puede comer. Ha perdido el apetito y se ha adelgazado. Su esposo Pablo, que ha notado estas cosas, se encuentra muy preocupado. Cuando finalmente María empieza a toser con frecuencia, él se alarma, y sospechando que es tuberculosis, la lleva inmediatamente a ver al médico. Primero, el médico examina a María cuidadosamente, y después, con el microscopio, estudia el esputo de la enferma. Luego le muestra la máquina de rayos X, un aparato maravilloso que ve dentro del cuerpo humano. La coloca enfrente del aparato para hacerle una fotografía con los rayos X. Después, el médico le muestra la placa en una pantalla, donde ella misma ve sus pulmones retratados. Y ahí, donde el dedo del médico apunta, está el principio de la tuberculosis. Los rayos X presentan la prueba final. María está física. Pero, ¿cómo pudo haber pasado esto? Pregunta Pablo. La tuberculosis, dice el médico, tiene muchas maneras de pasarse de una persona a otra. Aquí tenemos un joven con tuberculosis. Si tose en la cara de su amigo, a él le puede dar también, pero no necesita estar tan cerca para contagiarse. Supónganse que está parado aquí. Todavía hay peligro de que se le pegue. ¿Cómo? Pues el enfermo puede escupir en la calle, y como los microbios viven en el esputo del enfermo, están en la saliva. Y aunque la saliva se seque, los microbios no mueren, especialmente si se hallan en la sombra. Siguen vivos en el polvo, a veces por varios días, hasta que una brisa los levanta, llevándolos quizá cerca de Felipe. Si Felipe respira este polvo, lleva los microbios a sus pulmones, y él también corre el riesgo de coger la tuberculosis. ¿Entonces mi esposo y mis hijos van a coger la tuberculosis simplemente porque yo la tengo? Pregunta María. No, explica el médico. Lo más importante es que usted se aísle para no contagiar a los demás. Por ejemplo, esta es una de las formas más fáciles de contagiarse de tuberculosis. Aquí vemos a un tuberculoso durmiendo en un cuarto sin ventanas, ni ventilación de ninguna clase, y lo que es peor, toda su familia duerme en el mismo cuarto con él. El enfermo tose durante la noche, y luego el aire del cuarto se llena de microbios. Con lo que ya sabemos de la tuberculosis, nos es fácil comprender el gran peligro que corre la familia entera. El enfermo debe ser trasladado a otro cuarto y aislado del resto de la familia, y su cuarto debe tener una ventana para que se mantenga bien ventilado. En realidad, todos los dormitorios deben estar bien ventilados. El médico le da a María una lista de las cosas que debe hacer para proteger a su familia. Y ella vuelve a su casa decidida a cumplir con las instrucciones. Así es que hace arreglos con una vecina para que venga a cocinar y a cuidar a su familia. Ella decide guardar cama en un cuarto aislado de los demás, porque el médico le advirtió que su cura tardará mucho tiempo y depende de un descanso completo. Cuando tose, se cubre la boca y separa un vaso especial para su uso personal. Nadie más usa ese vaso. María ya sabe que los microbios existen en la saliva, de manera que escupe en un jarro. Luego el jarro se pone en agua hirviendo por lo menos 10 minutos. Se lava las manos a menudo para no dejar microbios en las cosas que toca. Sus cubiertos personales se lavan en agua hirviendo diariamente y nadie más que María los usa. El agua hirviendo mata los microbios de la tuberculosis igual que el sol. Los microbios no pueden vivir más que unos segundos cuando son expuestos a la luz directa del sol. Por esta razón, la ropa de María siempre se asolea bien después de lavada y sus cobijas y sábanas también se asolean a menudo. El comer bien es muy importante porque los buenos alimentos ayudan a mantener el cuerpo sano y un cuerpo sano quiere decir pulmones sanos. Cuando se hacen las compras Pablo recuerda que el médico recomendó frutas, carnes y muchas legumbres. Además, se ha acostumbrado maíz, arroz y frijoles. También se compran naranjas, melones cuando están en su tiempo y plátanos. A veces se compra carne o huevos que tienen el mismo valor nutritivo y son muy buenos para la enferma. Otras veces se compran aves, pollo o pavo y de vez en cuando para variar se trae pescado. También se trae leche pero antes de que María o cualquiera de la familia la tome se hierve porque la leche a veces viene de vacas tuberculosas. Al hervirla se mata todo microbio. Cuando se trata de legumbres hay más variedades de las que Pablo se imaginaba, tomates, habichuelas, zanahorias, remolacha, repollo, espinacas, en fin, muchas otras. Pablo decide cultivar sus propias legumbres a fin de que María tenga mayor variedad de estos buenos alimentos. Para aislarse, María evita que se contagien su esposo, sus hijos y sus vecinos y solamente cuando el médico la encuentra completamente curada y de sus amigos. Casos como este no son nada raros. La tuberculosis se puede curar. Pero lo más importante es prevenir el contagio tomando la sabia precaución de separar al enfermo de los sanos. la tuberculosis se puede curar. La tuberculosis